Que, 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 que pasó Te rompieron el corazón Pero, como Fue que alguien perdió tu amor Que no te supo valorar Que no te pudo ni cuidar Tan perdido En su mundo Solo pensando en Ron y Pielas Las fiestas y las pasajeras Pero él no sabe Que ahora Ella está sola y por la calle goza No tiene quien la controla Ese amor tóxico ya murió Ahora sabe que es la más hermosa A cualquiera enamora Pero hoy va a curar su corazón Porque es el último día que piensa en él Porque la noche está fría y la va a encender Con sus movimientos Con su cara de ángel infernal Porque ella se acerca y te va a quemar Con su calor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora te encuentras perdido Pero Que sepas que no volverá Porque no la valoraste Como cobarde tú lo abandonaste Y ahora estás arrepentido A ella no le interesa Saliste de su cabeza Sola, solita, soledad No le hace falta a nadie Ella asegura de que fue el culpable Que sepas que no regresa Se fue de farro y se olvidó de ti ¿Por qué no te supo valorar? ¿Por qué no te pudo ni cuidar? Tan perdido En su mundo Solo pensando en Ron y Pielas Las fiestas y las pasajeras Pero él no sabe Que ahora Ella está sola Y por la calle goza No tiene quien la controla Ese amor tóxico Ya murió Ahora sabe Que es la más hermosa A cualquiera enamorada Pero hoy va a curar su corazón Porque es el último día Que piensa en él Porque la noche está fría Y la va a encender Con sus movimientos Con su cara de ángel infernal Porque se acerca Y te va a quemar Con su calor Porque es el último día Porque la noche está fría